Noticias relacionadas El regreso forzoso de Antonio David para pagar sus deudas El caché de su próximo proyecto Amador Moedano explica el motivo por el que Rosario canceló su concierto en Chipiona El proyecto sobre Rocío jurado nunca antes visto, los familiares que no aparecen en él desde que comenzó Gran Hermano VIP 7 Mucho se ha hablado de la relación entre Rocío Carrasco, 42 años, y sus hijos Como bien sabemos, la madre no tiene ningún tipo de contacto con ellos, además estos han decidido vivir con su padre y la mujer de este Lo cierto es que la hija de Rocío jurado ha estado en el candelero desde que falleció la artista debido a las diferencias Constantes diferencias que han acabado mermando la relación con su familia materna, algo que ha suscitado comentarios sobre su supuesto carácter complicado Esta semana se ha celebrado el cumpleaños de la más grande y su hermano Amador Moedano, 66, ha estado allí para homenajearla de nuevo El que fuera marido de Rosa Benito, 63, no ha tenido reparos para comentar la presencia de Antonio David, 43, en el concurso Que bien Antonio David, me ha gustado mucho, ha afirmado Además, también se ha posicionado en el conflicto entre el ex guardia civil y Rocío Carrasco Yo sé que él lo ha pasado muy mal con mi sobrina Tiene que ser bastante duro y a la chiquilla, Rocío Flores, se le nota que tiene ganas de que el padre disfrute, que esté bien Amador está seguro de que Antonio David hará un buen papel en GHVIP Yo creo que nos puede sorprender conforme vaya avanzando el concurso, por lo menos finalista yo si lo veo, confiesa G3 En cuanto a la nula relación que tiene Rocío Carrasco con la familia Jurado y con sus hijos Amador Moedano considera que Fidel Albiac, 46, tiene gran parte de la culpa Nosotros creemos que Fidel ha intoxicado mucho A la vista está y lo estáis viendo, ella sigue sin tener relaciones con nadie y yo no tengo más remedio que pensar que Fidel está detrás haciendo limpieza Sentenciaba el hermano de la folclórica Sobre lo que se está debatiendo en muchos programas de televisión y que nadie puede contar públicamente el motivo por el que Rocío Flores no tiene relación con su madre Rocío Carrasco Amador ha confesado que No sabe qué es lo que ocurrió, yo una vez le pregunté y me dijo Tito, ya un día que yo me vea contigo sentada te lo contaré, pero no sé qué pasó exactamente Por rumores sí, como todo el mundo El ex marido de Rosa Benito ha recordado cuando se produjo el primer distanciamiento entre Rocío Carrasco y el Desde el especial de televisión Rocío Siempre, que se emitió en TV, ellos lo planificaron y yo les ayudé Mi hermana Rocío me lo pidió de rodillas, me dijo Amador, que esto como tú no estés no se hace Yo me quería ir porque vi que por detrás me habían hecho un boicot, afirma, G3 Finalmente, Rocío y Fidel se retiraron del proyecto, algo que les reprocha Amador Ellos se quitaron del medio El que se tragó todo con Rocío fui yo Ella estaba con Dolores otra vez y fue muy cruel Se lamentaba quien ejerció como manager del artista durante toda su carrera Con estas declaraciones, Amador rompe su silencio sobre los motivos del distanciamiento con su sobrina Rocío Carrasco A pesar de ello, el padre de Chayo Moedano, 40, asegura que se encuentra en un buen momento personal Ya que sus problemas con Hacienda van en camino de resolverse y su salud, según afirma, está perfectamente a pesar de que llegó a decirse que padecía cáncer Más información, Ortega Cano aclara la enfermedad de Amador Moedano tras publicarse que padece cáncer Más información, Ortega Cano aclara la enfermedad de Amador Moedano tras publicarse que padecía ángelos y su salud, según afirma, está perfectamente a pesar de que era la enfermedad de Amador